¡Sí! ¡Uy! ¡Lindo! ¡Victoria para Coach Pan! ¡Alfredo Pan! 3 a 1 en la pizarra, su tiempo 1'34'57 Llegamos tres pasadas negativas Afortunadamente ahorita logré dar ese punto A pesar de que se siente una tensión, quieran o no por el hecho de que Venado fue uno de los de los contrincantes que tuve ahora este domingo para salvarme y estar acá Al igual el enfoque ya es otro ya estamos en una jornada regular Creo que él fue a lo mejor un poco el que menos ajusté el tiro de ellos, sabemos que va a ajustar y que lo va a hacer mejor, pero creo que ya los azules ya entendimos lo que tenemos que hacer para poder seguir peleándoles este juego. Ha reaccionado el equipo azul con el punto de Alfredo Pan el primero de la noche para ellos, aunque los atletas se cruzan en este circuito, en el nuevo circuito del picadero de carros aunque parecieron pistas totalmente diferentes, es la misma distancia desde el punto inicial hasta llegar al área de la puntería. A continuación por el equipo rojo, el Capi, Johnny Magallón por el equipo azul, Yoridán Martínez ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Busca el segundo punto y acercarse en el marcador, Yoridán Martínez la silenciosa pesadilla del equipo rojo en acción y salió con ventaja, con mucha velocidad ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! Estamos en todas las redes como arroba Exatron Estados Unidos opinión usando el hashtag Exatron All Stars El capitán del equipo ganador tendrá un poder especial ¿Qué le gustaría tener a usted en la competencia más feroz del planeta? ¡Légate, papi! ¡Segura, segura! ¡La primera vez! ¡Vamos, vamos, vamos! Lanza el zurdo ¡Derriba! ¡Y responde Magallón! ¡Y la ventaja, Yoridán! ¡Vámonos, vámonos, piernas! ¡Lanza arriba, Yoridán! ¡Tranquilo! ¡Eso! ¡Bien, vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡A trabajar los dos en la segunda etapa! ¡Bien, Yoridán! ¡Ahí está, Yoridán! ¡Un poquito más! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien, papá! ¡Plátalo! ¡Plátalo, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos a sacar! Segundo punto azul la saca del parque ¡Vamos! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, ahí! El tiempo de Yoridán ¡1, 11, 52! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, ahí! ¡Bien, yoridán! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos! El pegó, sí, el le mató. Tiene un país. Y si llega delante, tiene un medio. Vamos, vamos, vamos. Dos victorias seguidas para el equipo azul se meten en la batalla rápidamente a continuación. Por el equipo rojo, Briadan Herrera. Por el equipo azul, el lobo, Horacio Gutiérrez Jr. Concentrados, listos. Tres, dos, uno. Pareciera sacar ventaja Briadan Herrera. Están al lado de este servidor a toda velocidad. ¡Briadan Herrera! Esa es la etapa del mayor esfuerzo, empujando esos carros. ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Vámonos, Grimm! Y llegó primero Briadan, el clavadista profesional, que en su primera carrera de la noche de hoy, logró un tiempo maravilloso. ¡Veloz! ¡Eso! Derriba Horacio. Dos maneras diferentes de lanzar los aros. Iguales. Briadan, ventaja nuevamente. Ahora falla, ahora falla la espanada. Lanza el campeón de la sexta temporada. ¡Esa! Lanza el lobo. ¡Más abajo! Falla. ¡Vamos, Bri! ¡Vamos! Cambia el tiro, Briadan. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, Guti! ¡Vamos! ¡Más fuerza ahí! ¡Vamos, Bri! ¡Fuerza cuando llega! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno para Briadan! ¡Más globito! ¡Vamos, Bri! ¡Por arriba, Guti! ¡Es complicado! ¡Esa está buena, papá! ¡Siéntate más al centro! ¡Esa es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese cae! ¡Están iguales! ¡Para cualquiera de los dos! ¡Ese es! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Está contado el cubano de Miami! ¡El campeón de la sexta con su segunda victoria personal de la noche! ¡Arriba el equipo rojo 4 a 2! ¡Su tiempo! ¡1, 4, 6, 7, 9! Esta es la primera batalla de la noche. Familia Hexatlón a 7 puntos. Prevenidas las mujeres porque después será el turno de ellas a 7 unidades. Si se necesita una tercera batalla, la vamos a tener. ¡Arriba en el marcador el equipo rojo! ¡A continuación! ¡Por el equipo rojo Alberto el Venado Medina! ¡Por el equipo azul Emanuel Jaques! ¡Plátano Power! ¡Concentrados! ¡Lictos! ¡3, 2, 1! ¡El trabajo con la cuerda! ¡Elemental para comenzar este circuito en la parte alta! ¡Venado! Se resbalaba el Venado, se paraba rápidamente. El neumático, la llanta de Emanuel no estaba bien puesta, se tuvo que regresar. Atentos todos con los detalles. A esta altura de la temporada cualquier error puede costar caro. Y vean la diferencia que sacó el Venado Medina, que ayer ganó el duelo de eliminación. Ese pequeño detalle le dio unos segundos de ventaja al Venado. Y solamente un lanzamiento, porque ya estamos iguales. Derriba Emanuel, tiene la ventaja. Derriba Emanuel, se ha recuperado. Busca el tercer punto azul. ¡Le falta uno al Venado! Uno para Emanuel, que tiene la ventaja en la segunda etapa. Se recupera el Venado, vamos a ver. ¡Eso, Venado! ¡Eso! ¡Qué cerca estuvo el Venado! ¡Vaya, Emanuel! ¡Sí, vamos! Aparece el campeón de la tercera temporada. El ganador del duelo de eliminación la noche de ayer. Señoras y señores, quinto punto para el equipo rojo, el tiempo del Venado. ¡1, 42, 49! Siento que tengo el tiro, simplemente lo que tengo que graduar es un poquito la fuerza, la concentración ya al terminarlo. Entro una, pero la segunda no me quiere entrar. Y eso es lo que me frustra un poquito. Ya me pasó dos veces. Sentía que lo podía corregir en esta pasada. No lo hice y quizás no tenga el chance de volverlo a hacer, a ajustar. Pero son cositas de las que se aprenden días como hoy, simplemente pasan a las lecciones de aprendizaje y no a la frustración. Y ya si ustedes dos tienen match, nosotras son las que rebotan. Vamos a ver quién escoge primero. Porque si ella escoge en primero, estoy 100% segura. Sí, pero escúchame. Si ella sale en primero, yo estoy 100% segura que Kate va a buscar a la mierda. Así. Y como la batalla es a 7 puntos, tanto la de los caballeros como la de las mujeres, el equipo rojo en este momento está buscando el match point, el sexto punto a continuación, por el equipo rojo, Neighbor Holter, por el equipo azul, Alfredo Pan. Concentrados, listos. 3, 2, 1. En una posición inmejorable, el equipo rojo en este momento. Usted disfruta de la competencia más feroz y tradicional del planeta en la televisión hispana en los Estados Unidos, a lo largo y ancho del país a través de la pantalla de Telemundo, la casa de los Reader y Show. ¡Empuja, Neite! Los atletas tienen que tener mucho cuidado al momento de empujar. Los carros muchas veces vienen con toda la velocidad. Ponen los brazos. Y varios se han golpeado la cara. Hay que tener cuidado siempre. Llega Neite primero al área de la puntería. Dos segundos después, Alfredo Pan, que ya ganó la noche de hoy. También Neite. Derriba Alfredo. Y también Neite. Lleva dos. Otro para Neite. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Casi se caí Alfredo! ¡Ey! ¡Bien! 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 En la semana, equipo Rojos Mentalmente está llevando la energía de Frank. Están emocionados, estando suave, teniendo un buen tiempo, pero también estando enfocados. Ahora, hombres, estamos enfocados. Estamos buscando ese primer gol en un tiempo contra los hombres azul. Así que todavía estamos teniendo divertido, relajados, pero estamos listos. ¡Focado! No es. Pero si no hubiera llegado antes que él. A continuación, por el equipo Rojo Alberto El Venado Medina, por el equipo Azul Yoridán Martínez. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Podría ser un momento más que importante de la temporada. Y presta atención por qué. Si El Venado logra el punto, se llevaría la victoria al grupo de los Caballeros Rojos y sería la primera vez en la temporada. Bajo este formato, a siete unidades, que los Caballeros Rojos le ganarían al equipo Azul. ¡Imagínense ustedes! Sería romper una racha negativa para los Caballeros del equipo Rojo. Yoridán Martínez busca evitar eso. Busca el tercer punto. ¡Asegura, asegura! ¡Va, Venado! Asegura, papá, asegura. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Tiene la ventaja el zurdo. El cubano de Fontana, California. Último campeón de Hexastrón, Estados Unidos. ¡Tranquilo! No se le ha dado el tiro al Venado en esta carrera. ¡Lanza el zurdo! ¡Lanza el zurdo! ¡Señoros y señores! ¡Otra victoria! ¡Que se va a pasar todo el mundo! ¡Que lo que, que lo que, que lo que! ¡Le va a lanzar el vaquero! ¡La saca del parque! ¡Tercer punto del equipo azul! ¡Su tiempo! ¡1-10-21! Cuando lo quise hacer así, se me soltaba y se iba como el frisbee. ¿Por qué? Y se me estaba pasando por el medio. Y al último intenté así, bueno, me tomé tres de una de... Tira así ¡pum! 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 Son tres puntos la diferencia. Busca la remontada del equipo azul en la primera batalla de la noche. A continuación, por el equipo rojo, Briadan Herrera. Por el equipo azul, Emanuel Jaques. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Conectado totalmente con la carrera y el área de la puntería, Briadan Herrera. ¡Gana, gana, 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 gana! Hoy se le nota a Briadan Herrera totalmente concentrado, totalmente metido en cada paso, en cada centímetro del recorrido. y esto seguramente tiene que ver con esa estadística. La de los caballeros del equipo rojo contra los caballeros del equipo azul a siete puntos. Quieren acabar con esa especie de maldición. Briadan primero al área de la puntería. Aprovechando la diferencia. Derriba Emanuel. Estamos iguales y tiene la ventaja Emanuel. Derriba. ¡No! ¡No se cayó el de Briadan! ¡Ahora Plátano está en la segunda etapa! ¡Lanza el dominicano! ¡Lanza! ¡Falla! ¡Lanza! ¡Falla! ¡Eso, Bri! ¡Eso, Plátano! ¡Eso, Plátano! ¡Eso! 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 Primero para Emanuel que se está recuperando! ¡Briadan! ¡Briadan! ¡Aun saco de la victoria, Briadan! ¡Emanuel le dice que no! ¡Que todavía no! ¡Que van a seguir luchando! 6 a 4 a la pizarra a favor del equipo rojo. Todavía sigue el Match Point. Pero lo quiere evitar el equipo azul. Su tiempo, 1'2779. Concentración extrema para el Capillón y Magallón que quiere el séptimo punto, quiere la primera victoria de la noche por parte de los Caballeros Rojos. Va a enfrentar nada más y nada menos que al refuerzo del equipo azul, una realidad de las arenas más feroces del planeta Alfredo Pan. Concentrados, listos, 3, 2, 1. Esperemos si sigue descontando el equipo azul. Por ahora Alfredo tiene un poco de ventaja, puso primero la llanta. Vamos a ver si en esta recta se va recuperando el Capi. Son los mismos metros, la misma distancia en cada una de las pistas. En este recorrido maravilloso. Llegaron iguales al área de la puntería. Derriba Magallón. Vuelve a derribar Magallón. 3 para el Capi, 1 para Alfredo. Sangre mexicana en el área de la puntería. Ya derriba el mexicano de Los Ángeles. Responde el mexicano de McAllen. El Capi no quiere perder esta oportunidad. 1. Señoras y señores, por primera vez en la temporada, los caballeros del equipo rojo a 7 puntos le ganan a los caballeros del equipo azul. El tiempo del Capi. 1.16.7.1. Momento de iniciar la batalla de las mujeres. También a 7 puntos. La primera carrera. Derby es derby. Rivalidad es rivalidad. Por el equipo rojo, la leyenda, Katherine Ibargüen. Por el equipo azul, Wilmer y Negrón. Concentradas. Listas. 3, 2, 1. Ahora las mujeres del equipo azul están buscando la reacción. Katherine Ibargüen, por supuesto, quiere implantar su ley aquí, comenzando la primera carrera en los primeros metros. Vamos, Katherine. La llanta tiene que ser atravesada por ese tronco. Se equivocaba Wilmer. Es un pequeño detalle. Vamos a ver si se recupera. Sigue, Ibargüen. Sigue, sigue, sigue. Vamos, Wilmer. ¡Pierda, pierda! Bien, Kater. Vamos, Wilmer. Ventaja para la colombiana de Miami. Vamos, Kater. Tiene sentido. Un segundo después, quizás dos. Va a llegar la de Villalba a Puerto Rico. Lanza Katherine, falla. ¡Coreo! ¡Coreo! ¡Fuerte arriba! ¡No, más tres! ¡Coreo, más tres! Uno para Wilmer. Enfermera, jugadora de béisbol, también de a softball. ¡Fuera, acá, lanzamiento! ¡Fuera, ahí va! Falla Katherine. ¡Falla, Wilmer. ¡El otro se estaba saliendo bien! ¡Vaya! ¡Alida! ¡Eso! Segunda etapa para Katherine. Ya sabes, el medio. Ponte al estreno. ¡Dá un pasito al izquierdo! ¡Fuera, ahí va! ¡Ese es! ¡Ahí va, ahí va! ¡Falla Katherine! ¡Ha cambiado el lanzamiento Wilmery que lanza con fuerza! ¡Ese es! ¡Pasa, Rita! ¡Catherine! ¡Falla! ¡Falla! Es el lanzamiento natural del brazo derecho de Wilmery. ¡Esa es! ¡Ahí va! ¡Falla, ya! ¡Ya está dando! ¡Ese es! ¡Falla y venga! ¡Vámonos! ¡Falla! ¡Más arribita, Katelyn! ¡Más arriba, Katelyn! ¡Va! ¡Al medio! Por un centímetro coqueteó ese saco azul, pero la última palabra de la leyenda, Katherine Ibargüen, 1 a 0, la mujer del equipo rojo, el tiempo de Ibargüen, 2, 19, 14. Ok, chicos, desde que te iremos, vayamos a buscar. Que se vea que se va a entrar. Hay que lanzar. Disculpa, disculpa, no hay que lanzar. Yo, Katherine, empecé a buscarla. No, ya, a buscarla. Me vas y corres por ahí. Me vas a correr. Vamos, chica, esto empieza ahora. Vamos, vamos. Vamos, 0-0, vamos. Cuatro, así, y se fueron al mismo lado. El mismo tiro, un paso. Solo da un paso. Tú te quedabas ahí, los tiros que tú tirabas, porque en medio, en el panado. Ok, ahora sale, ahora sale. Adelante las mujeres del equipo rojo apenas. Comenzando la segunda batalla de la noche, también a siete unidades. Por el equipo rojo, Anissa Guajardo. Por el equipo azul, Susana Bundis. Concentradas, listas, tres, dos, uno. Se mueven los carros, las camionetas. Corre, 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 vuelta. Bajo este formato, familia Hexatlón. Cuando hay batallas de siete unidades, para que un equipo se lleve el beneficio, tiene que ganar dos batallas. Si hay una victoria del equipo azul y una del equipo rojo, es necesaria una tercera batalla. En este momento, el marcador general favorece al equipo rojo. Uno a cero, si está llegando en este momento el informo, que ya ganarán los caballeros del equipo rojo. Excelente, Anissa. Está en juego la Villa Hexatlón. Y para el capitán del equipo ganador, que será un caballero, un poder especial. Ellos no saben de qué se trata. El equipo perdedor al campamento con castigo. Están iguales, rápidas al momento de lanzar, de derribar, de solucionar. Espectacular. Susana Lanza, que está lista. Uno para ella. Abundis. Reacción inmediata del equipo azul. Golpe en las piedras. Uno a uno en la pizarra. Mi primer aro que tiré fue así como que... Sí, repasó la pelotón. No lo cambio, me limé la mano y confío. ¡Va, va, va! Acabo de dar mi primera pasada. Gracias a Dios se dio el punto. Me preguntan que por qué lo hice ver fácil y nuestros chicos batallaron un poquito. Yo pienso que son de punterías a punterías. A veces vienes y se te da muy bien una puntería. Yo creo que es lo que pasó. Me sentía súper cómoda con el tiro de los aros, de la empanada. Y siento que nuestros chicos, como pasaron primero, pues, les sobrepensaron un poquito. A veces parte de pasar primero, pues, no es tanta ventaja porque es de aquí que encuentres el tiro. Y nosotros tenemos ventaja ahorita de que ya vimos lo que ellos hicieron. Y, pues, podemos aplicarlo en nuestras pasadas. Otra carrera en la batalla de las damas, la segunda de la noche. A continuación, por el equipo rojo de Dallas, Texas, la cazadora, Viviana Michelle. Por el equipo azul, sí, señores, la rebelde boricua, Valeria Sofía Rodríguez.